Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal, soy OscarDSC, os dejo por aquí mi Instagram y lo que vamos a hacer hoy es retocar una foto de la Vía Láctea, diciéndoos pues más o menos lo básico vamos a retocar con Adobe Lightroom, que es un programa que creo que casi todos controlamos mejor que Photoshop así que vamos a centrarnos hoy en retocar con Adobe Lightroom, como un poco lo hago yo y las cosas importantes a tener en cuenta a la hora de retocar estas fotografías y sobre todo que tocar en estas fotos también antes de empezar a retocar voy a hacer un breve repaso al equipo que utilicé para tirar esta foto para poneros un poquito en contexto y para que os hagáis también una idea de como disparé esta foto y tal pero antes de empezar con el vídeo, antes de empezar con todo esto, si estás viendo este vídeo te invito a que te suscribas al canal y le des también a la campanita, si ya estás suscrito pues dale a la campanita también para que YouTube te notifique cada semana de cuando subo vídeo para así estar al tanto de todo lo que subo al canal y todo eso, también por mi Instagram, porque hay mucha gente que ve mis vídeos pero no está suscrita al canal y eso me parece un poquito feo la verdad, yo no digo nada, yo lo dejo ahí, pero es un poco así, me afecta un poquito por aquí de que no estés suscrito, así que suscríbete porque quiero que te unas a esta familia, a esta comunidad de fotografía que estamos creando, que la verdad que está muy pero que muy bien porque siempre que tenéis una duda os la contesto o gente que me abre por Instagram para preguntarme alguna cosilla, pues os la contesto, encantado así que ahora vamos a empezar con el vídeo, pero quiero que reventéis este vídeo a likes para que os suba la semana que viene cómo me voy a trabajar, porque hoy y mañana tengo dos trabajos en mi día de fiesta, pero trabajo tengo que hacer dos trabajos de vídeo entre hoy y mañana, la verdad que pueden estar muy bien y me gustaría traerlos al canal, así que si queréis que lo suba lo antes posible, si queréis y tenéis ganas de verlo de cómo trabajo y la clase de trabajo que voy a hacer, porque también os enseñaré muchas cosas porque tengo que montar ciertas cosas y todo eso, que no voy a decir mucho pero si queréis aprender y ver un día conmigo, dos días conmigo en el trabajo reventad el vídeo a likes y ponedlo en los comentarios que queréis ver ese vídeo y yo sabré que digo, oh, quieren verlo y lo editaré con ganas y lo subiré seguramente la semana que viene si le dais mucho apoyo, así que ahora sí que sí, vamos a empezar con el vídeo primero de todo, la fotografía que vamos a editar es esta de aquí, bueno, la pondré en pantalla para que la veáis mejor y este es el antes, esta es la foto en bruto, que la tiré con el tipo de manfruto que tengo con el Tokina 16-35, lo tiré a 16, con el diafragma a 2.8 luego os diré en el programa con qué parámetros de la cámara tiré esa fotografía cosas a tener en cuenta para hacer fotografía de estrellas es que el enfoque tiene que estar al infinito y luego bloquear el enfoque en manual, para así no moverlo y si nuestro objetivo nos lo permite bloquear el anillo de enfoque para así una vez lo tenemos enfocado, ya no perderlo más y no volver a enfocar otra vez de noche porque es un poco difícil, aunque mi objetivo me permite enfocar ya directamente al infinito pero antes tenía un objetivo que no lo permitía y la fotografía está hecha con mi Canon 6D Mark II, que es full frame y puedo petar bastante más la ISO esta foto está hecha a 2000 metros de altura, con muy poca contaminación lumínica la única contaminación lumínica que hay era como una luz que era del refugio o algo así y que daba luz a la montaña, no me afectaba en nada es decir, todo lo contrario, me daba textura a la foto porque encima entraba la luz como de perfil y hace sombras que están bien, da un poquito de textura a lo que no es el cielo y la verdad que acompaña a la composición luego os diré una cosa sobre cómo exponer bien toda la fotografía de noche pero eso lo veremos después, así que tienes que quedarte durante todo el vídeo si quieres saber eso, por ejemplo, si quieres la típica foto de la tienda de campaña y el cielo estrellado pues cómo hacer para que la tienda de campaña te salga súper bien iluminada, etc y que el cielo esté llenísimo de estrellas pero tendrás que quedarte por aquí si quieres saberlo ahora vamos al ordenador me voy a poner en pequeñito y vamos a empezar a editar vale, pues esta, digamos, sería la fotografía en bruto este es el RAW tal cual exportado de la cámara y vamos a llegar a este punto de aquí vale, y vamos a explicar un poquito todo cómo lo tocamos no voy a enseñar spoiler, que están por ahí todos los ajustes hechos y nos va a quedar más o menos como la fotografía anterior entonces, antes de empezar zonas peligrosas tenemos aquí una zona de sombras y de negros que si lo levantamos mucho las sombras si levantamos un poquito los negros nos va a crear mucho ruido en la foto entonces, con esto hay que tener cuidadito entonces, yo por dónde empiezo empiezo normalmente por la exposición y el contraste como vemos si subo mucho, mucho, mucho la exposición demasiado aquí me hace bastante ruido así que, por ahora no la vamos a levantar mucho le levantaremos un poquito para que ya vayan saliendo las estrellas y se vaya notando un poquito ya el cuerpo de la vía láctea vamos a meterle también un poquito de contraste para que resalten los blancos sobre el fondo y aquí nos encontramos ya con las altas luces estos serían altas luces porque son blancas están, digamos, no quemadas son estrellas y lo que hacen las altas luces es levantarnos las altas luces que son las luces así, más blancas si lo levantamos ya vemos que nos quema un poquito la foto sobre todo por la montaña porque entra un poco de contaminación por detrás pero vemos como ya nos resalta un poquito más el cuerpo de la vía láctea así que la subiremos un poquito y luego ya iremos haciendo más tema de sombras lo que os he dicho antes si levantamos mucho las sombras nos hará ruido en la parte de abajo en los árboles así que no la vamos a levantar mucho sino al contrario vamos a bajarlas un poco para hacer más negro lo negro vamos a levantar un poquito los blancos que son los blancos de las estrellas pues podemos levantarlos un poquito nomás solo un poquito y los negros lo vamos a bajar un poquito más y así ya nos queda esto con tanto ruido y nos queda como una silueta que no queda mal queda bien además da profundidad a la fotografía y nos ahorramos ese ruido feo también otra cosa a tener en cuenta que nos puede dar ruido o algo feo en la foto como utilizamos un gran angular en las esquinas vemos que hace un poquito de viñeteo sobre todo en las de arriba pero pasa lo mismo si hacemos corrección de lente o queremos quitar ese viñeteo nos puede provocar también ruido en las esquinas entonces hay que tener cuidado con esto o recortar o disimularlo un poquito luego con el retoque pero no demasiado porque si no nos dará mucho ruido en las esquinas y pues no queremos eso queremos que la foto quede nitida llegamos a la claridad la claridad está claro que nos va a hacer salir las estrellas porque da textura a la fotografía y si vamos subiendo pues vemos como van apareciendo más la voy a poner bastante altita voy a poner por aquí tampoco sin pasarnos porque si no lo mismo da la textura a esto de aquí y nos levantará un poquito de ruido entonces ya tenemos más o menos lo básico lo primero hecho también podemos aprovechar la curva de tonos si levantamos la sombra de las sombras o sea si levantamos la sombra un poquito nos quita un pelín de ruido y queda aún más silueta podemos dejarla igual en negro negro o levantarla un pelín que nos lava un poquito las sombras luego aquí arriba tenemos las luces altas que si las levantamos un poquito nos ilumina un poquito más el cielo así que le voy a dar un poquito nada más porque si no se nos quemará esta parte que tenemos por aquí de detrás de la montaña que nos venía alguna luz ahora vamos a corregir un poquito la temperatura porque siempre suelen salir a estas temperaturas los cielos suelen quedar un poquito ocres y tal depende del balance de blancos pero normalmente yo el balance de blancos lo tiré en automático por cierto no os he dicho a cuánto está hecha la foto está hecha a 10.000 de ISO a 18 milímetros aquí me liaré a diafragma 2.8 y a 15 segundos de exposición ahora vamos a hacer un poquito la temperatura que a mí me gusta más que quede así azulito el cielo me gusta más que quede así ya más bonito y ya se va apareciendo un poquito más a esta de aquí pero ¿qué nos falta? ahora vamos a ver como esto digamos la zona que no es cielo ya la tenemos bastante bien digamos que ya está bastante bien pues bastante bien expuesta está todo bastante guay y si empezamos a tocar pues no nos interesa que esto se nos cambie entonces vamos a utilizar el pincel vamos a pintar todo el cielo y vamos a retocar el cielo por separado vale aquí está súper expuesto bajamos un poquito la exposición y como veis ya va tomando bastante más forma podemos subir un poquito más el contraste para darle un poquito más de contraste voy a subir un poquito la exposición porque me viñetea bastante aquí arriba vamos a darle un toquecito a las altas luces solo un toquecito porque si no se nos quemará aquí demasiado trozo como veis aquí tenemos un poco de creo que veremos cómo corregirlo las sombras como casi no tenemos sombras en el cielo porque así no nos afecta demasiado este parámetro vamos a levantar un poquito más los blancos bajaremos un poquito más los negros para que resalte más sobre las estrellas resalten más sobre el fondo y de claridad podemos subirle aún otro poquito más y como veis pues ya esto ya es otra cosa ¿vale? ya tenemos el cielo lleno de estrellas y ha cambiado bastante de cómo estaba hecho nos hemos ido de aquí que apenas se veía la vía láctea tenemos unos colores muy ocres a esta fotografía de aquí que ya es otra cosita bastante más vistosa ya cambia bastante el temario y una vez hechos los arreglos de digamos del cielo aún podemos cambiar un poquito más la temperatura si nosotros queremos y no estamos satisfechos le podemos dar una temperatura diferente a mí me gusta darle un toque azulito sin pasarse tampoco así que quede el cielo azul bastante natural y se nos ve la vía láctea se aprecia bastante y si quisiéramos pues podríamos repasar un poquito la vía láctea con el pincel pero aunque creo que ya está bastante bastante bien ya tenemos aquí una fotografía bastante bien expuesta bastante todo bien entonces lo único que nos queda también es con el equilibrio de color con el azul podemos variar un poquito también más el color del cielo y darle un toque así un poco más bonito podemos saturarlo un pelín y cambiar un poquito la luminancia arreglamos un poquito el azul y nos queda todavía un poco más contrastado todo para quitar el ruido yo recomiendo que oséis photoshop hay herramientas diferentes para quitar el ruido yo no suelo utilizar esta de reducción de ruido la verdad porque no me acaba de convencer pero bueno básicamente son estos los retoques básicos que hay que tener en cuenta para retocar una fotografía de estrellas cosas importantes el tema del viñeteo no intentar subir el viñeteo porque ganaremos mucho ruido en las zonas negras pues no levantar sombras porque también nos dará bastante ruido porque no es lo mismo captar información por la noche que por el día es decir por la noche es más difícil con esos altas que salga limpiar las sombras o cosas así recuperar es mucho más difícil y el caso que os decía antes si queréis por ejemplo que esto salga expuesto diferente a esto lo que tenemos que hacer son dos fotografías y esas dos fotografías luego las recortaremos y pegaremos las partes que nos interesen cada vez por ejemplo si en una parte tenemos súper bien expuesto la montaña y el cielo pues no tan bien pues esa foto la utilizaremos para la montaña y luego haremos una foto independientemente de cómo nos quede la montaña pero que el cielo nos quede bien intentar explotar la ISO que salgan muchas estrellas que salga todo muy marcado y luego aunque esto nos salga súper expuesto o lo que sea y luego lo que haremos será unir el trozo de cielo bien expuesto con el trozo de montaña que hemos hecho el dato de fotografía bien expuesto y tendremos una fotografía de noche de esas que dices en este caso pues no me hizo mucha falta porque tampoco tenía mucha más posibilidad de iluminar toda la montaña porque no tengo una super linterna de batman para llamar a batman iluminar toda la montaña pero básicamente estos son los retoques básicos y como veis con estas cuatro cosillas a partir de aquí vosotros le dais el toque que queráis esto solo es una referencia no todas van así sino que es una referencia de lo que tenéis que tocar o saber tocar un poquito luego también os podéis ir a photoshop e investigar un poquito más porque siempre se le puede sacar más partido a la foto pero estos son los pasos básicos y la verdad ya habéis visto que con cuatro cositas podemos llegar de una fotografía así muy apagada que bueno se intuye la vía láctea y tal pero bueno los colores pues no acompañan demasiado a esta fotografía que ya pues se nos ve mejor la vía láctea la temperatura está mucho mejor se nos ven muchas más estrellas etc es todo muy sencillo muy fácil y la verdad que son cuatro cosas y en diez minutos tenéis más o menos preparada una foto luego ya lo que vosotros queráis tirar investigando haciendo vuestros retoques cada uno a su estilo y si queréis investigar en photoshop pues también podéis investigar en photoshop así que eso ha sido todo la verdad es bastante sencillo editar una fotografía de estrellas así que un profesional te la editará mucho mejor pero estas son las cosas básicas que hay que tener en cuenta a la hora de editar la fotografía básicamente sobre todo evitar levantar mucho el tema de sombras el tema del viñeteo cuidado por el ruido y sobre todo también disparar bien la foto porque si disparamos una foto mal de noche es muy difícil recuperar información en fotografía nocturna es muy difícil no es que sea difícil puedes recuperar pero te estropeará la foto porque tendrá mucho ruido no tendrás suficiente información etcétera así que a la hora de disparar ya que es de noche pensarlo bien estar tranquilos hacer prueba porque hay que hacer pruebas hay que hacer pruebas de encuadre porque no ves nada no ves donde encuadras al menos con Canon con el Live View y con lo que tuvieras no ves el encuadre así que es ensayo y error y también con con los parámetros a la hora de disparar no se cuadran a la primera así que puedes tener una idea de cómo lo vas a hacer pero no lo vas a cuadrar a la primera siempre puedes arreglar un poquito la ISO o puedes probar a tirar un poquito más la ISO a ver si te sale más estrella sin quemarse la foto etcétera así que la fotografía nocturna es un poco ensayo y error sobre todo no queráis veniros de una sesión de fotografía nocturna con 200 fotos porque normalmente no se hacen tantas fotos nocturnas a no ser que hagas un timelapse que te traes un montón de fotos pero claro es la misma cuando vas a hacer nocturna normalmente buscas una locación en concreto para hacer una foto en concreto etcétera e igual te vienes con 3, 4, 5, 6 fotos que dices esta las voy a aprovechar pero digamos que no te da tanta libertad hacer fotografía nocturna sino que libertad me refiero a que no te permite hacer 200.000 fotos diferentes en un mismo sitio y de noche fotos que estén bien que estén bien y que valgan la pena no es como una sesión con una modelo que vas haciendo pum 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 la modelo se mueve y tal es diferente es más paciencia intentar la foto que tú tenías pensada y que quieres sacar y una vez la sacas si quieres probar cositas o otra composición y tal pero no vas a venir con tropecientas mil millones de fotos a editar y creo que hasta aquí todo si tenéis también dudas que os queden o como hacer cualquier cosa de fotografía nocturna estrellas etc ponedmelo en los comentarios si queréis saberlo y os lo traeré en algún vídeo también diferente si queréis saber más así que si tenéis dudas o que queréis saber de nocturnas etc me lo ponéis abajo en la cajita de los comentarios y hasta aquí el vídeo de hoy ya sabes si te ha gustado el vídeo pues te suscribes dejas un pedazo de like que yo lo sienta aquí nada más que añadir espero que os haya gustado que os haya servido mucho estas cositas básicas para retocar fotografía nocturna y ya está así que nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno y por aquí ¡jua que energía! te dejo aquí para que te suscribas suscríbete y aquí te dejo una lista de reproducción que está muy bien para aprender fotografía y ya está ya os dejo tranquilitos y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía ¡ba!